El bochinche de la insuperable, el supuesto robo de su madre a su esposo Toxicro, continúa. ¿Y fue la doña que se robó las cinco fundas de cemento y lo habló? ¡Ah! ¡Eso salió ayer! Y quiero, antes de empezar, felicitar a la insuperable por el siguiente mensaje. ¿Qué dijo Inzu? Estamos esperando que Toxicro hablara. Y de lo que habló fue que le habían robado 24 bloques y cinco fundas de cemento. Estábamos esperando que la mamá hablara y apareció un video donde hablaba de la justicia divina. ¡Como! Ok, perfecto. Estábamos esperando que Indira Ircania Luna hablara. ¡Y habló! Se expresó. ¡Me gusta! Se comunicó. ¡Me gusta! Lo que le dijimos que tenía que hablar. Se soltó. Me imagino que mi amiga Indira la insuperable pidió que devolvieran la funda de cemento y lo habló. No se soltó como uno hubiese querido. ¡No! Mira, se soltó de la siguiente manera a un mensaje que le colocó un fanático. Ok. ¡Defiende a tu madre, por Dios! ¡Aclara todo, por Dios! ¡Madre es madre! Y la insuperable respondió. Mire, no todos los temas son centro de conversación en internet. ¿Oyó? Aprenda a respetar que si otros no lo hacen, yo sí. Señores, aquí está todo muy claro. Claro, al parecer es cierto que hay problemas. Tú sabes leer entre líneas, dale. Ella sabe leer. Hay problemas, hay un dolor, el problema es serio. Es tanto así que ella no ha querido decir nada, ni para cogerlo de burla, ni para decir que no, ni para... Señores, lo que pasa es que... Ella está trancada. Eso sí es cierto o no, lo saben ellos. Entonces, en pleito de familia, uno no se puede meter porque va a quedar embarrado. Salpicado. Puede salir mucha mierda, todo el mundo hablando y opinando, y ahorita está doña Ángela tranquila con su hija, compartiendo y batiendolo, tranquila como familia buena que son. Pero es como tú dices, mi vida, aquí está, óyeme, aquí está la insuperable, entre el marido y la mamá. Así que, mi amor, tiene que pensarlo muy bien, mi amor, o para echar a doña Loyo, o para desmentir al marido. Aunque no sea buena de TV, te quise buscar este video de cuando ellas estaban haciendo unas ayudas en plena pandemia. Sí, en la pandemia, recuerdo. Ok, que estábamos haciendo el programa por Zoom, y nos pareció chulísimo porque dijimos, mira, aún en ese momento se tenía mucho miedo de la pandemia. Sí, de salir. Y ellas salieron, mi amor, faja, saco de arroz, aceite, leche, jodienda, grano, huevo, vaina, llevaron de todo. Me gusta. Ella tiene una relación muy buena. La insuperable económicamente ha ayudado a su madre con la fundación a la que repartan también. Pero una pregunta, señores, cae conmigo, more. Diga delicia. Dime delicia de chinos. Mira, mi amor, yo vi que mi amigo Toxicro dijo que ya tienen ubicado a la persona que se robó, las fundas de cemento y los bloques. Significa que es más importante, fundas de cemento y bloques, que lo que pasa, mi amor. Eso va a variar el tema. Toxicro es el rey de la cotura. Eso es marketing para desviar la atención. Está bien, eso está bien. Porque él sabe que todo el mundo va a coger a cheque, chaco de cinco fundos de cemento. Porque la señora Ángela no es figura pública. Aquí las figuras públicas son Indira, la insuperable, y él Toxicro. Entonces, si es un tema delicado de índole familiar, debe de tocarse en el comedor de la casa. Sí, mi vida, pero sí. Tocarse tras bastidores y no ventilarse en los medios. Si cada vez que ellos le van a regalar algo a la doña o van a hacer algo, mi amor, con la fundación, la sacan en cámara, la sacan en Instagram, mi amor, ya la doña pertenece también, mi amor, al ruedo. Mira, yo aprendí a leer líneas con Yelida. ¿Y cuál línea? Ponga el último mensaje de la respuesta. Porque a un comentario de un fanático, la insuperable jamás dice, ¿eso es mentira? Tampoco dice, ¿eso es verdad? Ella da pelelengua de una vez. No, mira, decir, mire, todos los temas son centros de conversación. Ahí está diciendo que sí hay algo. Que sea cierto, que sea falso, yo no lo sé, pero hay algo. Y recuerden que a la insuperable, si tú le dices algo y a ella no le gustó, mi amor, te da una pelelengua que se te sale loñada. Sí, pero aquí hay que entender que es un tema delicado. Es su madre. No es cualquier mujer ni lo que abiega de su casa. Y le está tirando puyas a las otras instas famosas, a los otros artistas. Que aprendan a manejar las situaciones. Que aprendan a manejar las vainas personales. Que ella no es como esa busca sonido. Pero aquí hay un problema, Indira. ¿Cuál? Que nosotros sabemos lo que está pasando por un miembro de tu familia. ¿Cómo? Ay, no, pero tú te da... Ay, no, Vigilidad no nos suena así. ¿Cómo sale esta información? Que ustedes la tenían tan cerrada a los medios. Hubo alguien que choteó. Hubo alguien que habló. Un chivato. Claro. Mira, pero tú hablas como de un cartero o algo. Tú eres fuerte. No, pero ¿quién cuela la información? ¿Quién cuela la información? Tuvo que ser alguien de allá. Porque Indira no lo va a salir a hablar. Toxi tampoco. Entonces, ¿quién puede ser? Una gente cercana a ellos. Señores, recuerden que tampoco, Indira no va a decir nada. No va a decir nada. Ni el mismo tóxico va a decir nada de esto. No, claro que no. Esto se va a quedar así tras bastidores. Lo mismo pasó cuando el maquillista, y el maquillista fue fuerte. Ajá. Y se quedó todo... Esto es peor, porque esto es su mamá. Es su madre. Pero la cosa... Mira, se quedó todo callado. Se manejó con diplomacia. Exacto. Ella cambió su equipo de trabajo en cuanto al estilismo, y todo siguió fluyendo. Indira tiene clase de marketing y manejo diplomático. Pero, ok, señores, a mí no me importa lo de la fundación, a mí no me importa lo del maquillista. Claro. Regálale o recupérale los blogs atoxicó. Que le pregunten al haitiano que verifica la construcción de noche. Es que la lealtad vale más que cualquier otra cosa, la lealtad. Entonces, él confía en ese equipo de trabajo, y ya sabe quién fue. Ahora, si tú eres leal, tú vas a permitir que partan. Me lo parten entre uno, dos, tres, tres, cuatro. Oye, aquí en este canal hay que partítelo hoy. Hasta el listando lo parten. Hasta el moreno de allá. ¿Usted piensa que esto es agua? No. Esto es bosca. Bosca. Por eso que no se le entiende, ¿verdad? Cuando está hablando. Ajá, ya lo sabe. Son unos porrachos. ¡Vamos! ¡Mira!